Estuvo una protesta espontánea debido a la muerte de un compañero del transporte que en los años 60 estuvo laburando con nosotros hasta el día de ayer que apareció muerto. En un men me robaron ocho veces, un men, de antímonos hasta la paz. A mí me dieron nueve disparos para quitarme mi unidad, me quitaron mis brazos, me sacaron mis dos ojos y aquí estoy. Me han robado tres vehículos, me han secuestrado los choferes para Tucullito, lo dejan botado, lo dejan botado. Y se escuestan el carro y se desaparece el carro. Punto de control de lo que es Parque Central, la avenida Panteón, San Martín. El sector más crítico que tenemos aquí en la parte de Antímano es Pérez Carreño. Debido a la inseguridad estamos trabajando casi normalmente seis, seis y media. Ya nosotros antes trabajábamos hasta las doce, una de la mañana, ya no lo podemos hacer. El ministerio ha hecho un esfuerzo y se vienen realizando muchos esfuerzos, incluyendo las OLP que han dado altos resultados positivos. No hay un país en el mundo que no se cometa un delito. Y aquí los índices vienen disminuyendo enormemente, aunque no quieran reconocer, se ha ido disminuyendo. Si quieres ampliar esta información, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.